Música Estoy muy contenta, esta es mi primera charla donde difundo la ley Marco de Cambio Climático en una universidad. Esta es una ley que va a transformar la manera en que se toman las decisiones y cómo funciona el estado completo y que va a requerir de mucha ayuda en investigación, en formación de profesionales también de las universidades, especialmente de una universidad regional que también debiera aportar a ayudarle a la región y a las comunas de esta región a elaborar sus planes de acción climática, tanto las regionales como las comunales. Que haya elegido el campus Colchagua, donde nosotros damos nuestra carrera de Ingeniería Ambiental y haya venido, haya respondido preguntas, preguntas que fueron profundas, es una muy buena señal para todos los estudiantes, investigadores, académicos, de nuestra carrera de Ingeniería Ambiental y en general de las carreras que se dan aquí en el campus Colchagua. Música